Confecciones Carol, uniformes médicos y bragas para el sector industrial www.conectadostvenlinea.com, la plataforma de entretenimiento Conectados con el enlace radial informativo de Venezuela Regionales Vigilancia epidemiológica por sarampión en el Táchira Esto como estrategia de la OPS y el Ministerio de Salud para verificar que no hayan casos de la enfermedad en el país Por ello, toda persona que presente fiebre y erupción puede ser objeto de investigación epidemiológica Colapsó la vía en Los Potrillos Las lluvias registradas en los últimos días provocaron nuevamente el colapso de la carretera que conduce a El Valle, municipio Capacho Nuevo Comunidad que se encuentra incomunicada Continúa la extorsión en Las Alcabalas, insiste la gobernadora Laidy Gómez Hecho que afecta gravemente la movilidad de las personas desde y hacia el Táchira, denunció Gómez Gobierno desestimó las acusaciones de Colombia al señalar que el supuesto atentado contra Iván Duque fue ordenado desde Venezuela Evalúan daños causados por las lluvias torrenciales en el centro de China Venezuela confirma pago para transmitir los Juegos Olímpicos Tokio 2020 El gobierno nacional informó este jueves que compró los derechos para la transmisión en el país de los Olímpicos Un día después de denunciar que el pago para esta gestión fue bloqueado en medio de las sanciones internacionales Localizan en palo gordo restos humanos posiblemente utilizados en ritos satánicos Profesor de la UCAT y supuesto cómplice presuntamente extorsionaban a estudiante de esa universidad A quien le estarían exigiendo la cantidad de 350 dólares para no reprobarle una de las materias que cursaba Para más detalles adquiera nuestra edición impresa de este viernes En la cual encontrará el coleccionable de la cocina tachirense También puede visitar nuestro portal www.lanacionweb.com y nuestras redes sociales Recuerde que mantenernos a salvo del COVID-19 depende de no relajar los cuidados Para el enlace radial informativo de Venezuela reportó Rossegni Zambrano Feliz Viernes Diario La Nación Siempre, siempre en el corazón del tachirense